El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York designará 10 millones de dólares a escuelas donde el rendimiento académico de los estudiantes es muy pobre. Me parece que la pensamiento de los comentarios sobre la solución para ejercer el problema de las aulas. El alcalde de Bunga sabe que si desea... ¿Había que la jala? ¿Había que la jala? En retrospecto probablemente no. ¿Había que la jala? El dinero será destinado a $500 dentro de las escuelas públicas donde los tercios de los estudiantes han obtenido bajas clasificaciones y no sabemos si está dando... Yo creo que el beneficio que están dando o el dinero que van a dar va a ayudar a las escuelas y realmente a la comunidad. Porque eso le ayuda a poner más programas para los niños quedarse después de la escuela y mejorar académicamente. Bastante bien se benefician. Uno, porque los muchachos ellos van a seguir enseñándole y dándole clases que lo vayan a preparar para esos exámenes de la ciudad, los exámenes finales. Es decir, esas escuelas que no tienen recursos para tener programas así después de la escuela. Se les va a hacer un poco difícil porque los niños tienen que irse fuera de la área a otro sitio que les estén ofreciendo esos programas. Y si lo aceptan, pues entonces va a haber una línea, una lista de espera bastante grande. El dinero estará disponible a partir de febrero. Los fondos serán distribuidos para los estudiantes después que salen de clases, útiles escolares y para los exámenes que comienzan en un par de meses. Eso es todo por el momento desde la ciudad de Nueva York, reportando para Super Noticias en Cámara. José Rodríguez les reportó Manny Gómez. Manny Gómez.